¡Suscríbete al canal! 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 de la cita y había una fila enorme o sea a pesar de haber hecho una cita de que en un día específico como quiera se hizo una una fila enorme era muy rápida y todo pero pudimos jugarlo la verdad es que tenían como todo demo tenía muy poquitos personajes pero pues pudimos este jugar a los nuevos este hicieron un nerfeo con bayonetta que como quiera sigue súper poderosa como quiera sigue súper súper poderosa este también estaba pues el nuevo personajes de riddle que estaba y así o sea este la verdad es que muy muy padre este luego tuvimos la oportunidad de también jugar let's go pikachu y de hecho te dan una poca bola a ver si la encuentro traigo cosas es para desestresarte y a ver si encuentro el fin a ver si encuentro el pin que te daban es un pin con el logotipo de smash brothers si puedes mostrarlo a la cámara por favor este que bonito está ese pino está muy está muy muy padre claro que comparado con algunas cosas que dieron la moneda de primero y es que igual esa moneda la dieron de la versión así así no sé tal vez las personas que fueron a ese año y compraron la master se dan cuenta que tal vez es la misma o no sé la verdad no sé si es este pero si hay tengo varias cositas para mostrar este ya vez que también no sé si supiste pero con esto de que salieron muchos links de varios juegos este los creadores de borderland 3 se enojaron y no presentaron absolutamente nada en el 3 dijeron así con que andaban de chistecitos pero ya no les mostramos de hecho en la es lo que estamos comentando en un stream que hicimos este corillo este que en el stream en la conferencia de bethesda que dijeron de que nada pues un saludo a walmart que son buenísimos para guardar secretos buenísimos y ahora vamos a presentar el rage 2 no sé si fue el rage 2 o presentaron de otro juego no recuerdo pero presentaron uno de esos sí de hecho era lo que te iba a platicar el booth de rage 2 si era rage si era rage 2 el booth de rage o sea estaba inmenso estaba bien bien padre contrataron unos actores para que se vistieran de las de los personajes de rage y este y había como un tipo como carnaval o sea era de esos que les pegabas y que salía una como un medidor de fuerza como un medidor de fuerza entonces estaba bien padre porque si le dabas y llegaba hasta arriba este podías este entrar a un torneo y te daban un pinesito yo no manches quería queríamos entrar ahí porque el pinesito parecía como fidget spinner estaba bien raro estaba bien raro pero bueno nos formamos y si o sea de esos de que traes entre cita y cita pues tienes como una hora o una hora y media por mucho así como que y de espera entonces sabes que vamos a entrar y le di hasta arriba y tengo el pin para probarlo el juego está muy bueno la verdad es que me me sorprendió bastante este está muy chido porque yo no sabía nada de él más que más que se parecía mucho a borderlands y como no ha presentado un borderland 3 como que me testa dijo sabes que pues no sé como que se me hizo mucho competencia porque se parece bastante está muy está muy similar está muy similar y es la forma es lo que yo siempre he pensado bueno yo no soy fan de verdad pero yo siempre pensaba que desde esa compite mucho consigo mismo consigo mismo como que no se fija mucho lo que hacen los demás se fija es como que entre sus mismos estudios desarrolladores es que yo hice este juego ah bueno yo hago este juego para vencerte pero todo lo publicamente eso es lo interesante de esa compañía creo qué otra cosa este a pues también con betesda estuvo el fallout que estaba súper padre en la fiesta vieron estas y obviamente tuve que no tomarme una y traerla para acá traerla en la maleta estuvo bien difícil pero lo logré es como el pepsi blue y te acuerdas que nos salió el pepsi blue si es cierto mi abuelita que pasé escase de si eso parece fabuloso porque te vas a tomar un fabuloso se lo usa fabuloso patrocínanos y no te lo tomes no déjala déjala para siempre esta bebida de fallout y también uno de los juegos que estuve este que no conocía que no era muy fan pero luego lo probé y dije no manches está súper bueno es el metro está muy bueno logramos jugar el gameplay la verdad es que preciosa de juego donde lo estabas jugando eran así como unas 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 televisiones y alrededor estaba todo todo la como una una foto así como que panorámica de uno de los escenarios de metro entonces estaba muy muy corto que padre que chido ahí tenía las armas me tomé fotos y no se las pone ayer y por ahí sí 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 oye es cierto que había más seguridad que o sí sí porque supe supe que hubo gente que iba a la conferencia de xbox y que no vieron se perdieron como una media hora porque estaban todos en la seguridad no manches mira no supe eso de xbox pero sí la seguridad este se notó cuando entrabas antes de entrar al convention center estaban estos había un chorro de guardias eso sí o sea había muchos muchos guardias y muchas de estas máquinas detectoras de metal entonces este separaban las pilas en tres en los de a no eran dos los de media los y los industry y gamer pas entonces por ejemplo te mandaban un comunicado que sólo los de media podían usar mochilas pero que si no eras media no podías llevar más que bolsas o sea bolsitas así chiquitas vaya entonces este te separaban en dos pilas en donde te tenían que revisar la mochila pasar por el detector de metal y luego te daban tu mochila con tus cosas entonces nunca hubo mucha gente la verdad porque eran bastantes o sea en las dos salidas fácil había como unas diez de estos detectores y las personas o los guardias estaban como que este pues muy rápidos la verdad pero si yo supe que el año pasado robaron varias cosas este con es por ejemplo en el en el boot de wulfenstein este robaron dos controles de xbox y yo dije cómo y cómo está en el momento como está en el momento de hacerlo porque la verdad es que ese boot estaba muy padre porque te daban o sea te sentabas como si fueras un rocabilly estás de cuenta en una de esas de esas para jugar y te daban una mini shake así o sea la neta estaba muy muy padre y dije en qué momento te pudiste haber robado un control de xbox y por qué te robas un control de xbox y por qué te robas un control de xbox y aquí el vídeo sobre eso este sí seguramente fueron mexicanos también lo que me sorprendió mucho pero a la vez no me sorprende el boot de fortnite estaba de hecho esta misma noche lo bajamos esa misma mañana porque estábamos en el en el nervio en vídeo donde nos quedamos este bajamos por la que sí todos de que en friega y esa misma noche nos pusimos a jugar todos estaban súper noob todos los que entraron estaban súper súper noob me cuento porque gané algunas porque gané algunas este y no ya después de tres días todos estaban de que súper mega pro yo no manches se la dañaron el boot estaba muy muy bonito este había un lugar donde podías un stage donde podías entrar y este y te daban un arma para poder tomarte una foto con él estaba el autobús o sea estaba muy muy cool y había un chorro de lugares para probarlo el videojuego o sea estaba no estaba muy lleno pero está no se veía lleno porque había muchas máquinas para bueno lugares para poder probarlo y tenían dos este cuartos para pantalla verde uno en donde podías hacer el baile estaba muy cool y otro y otro en donde te ponían un paracaídas para que bajaras está está curioso porque aunque forma el día tiene rato que salió como que si está hay bastantísimo boom se le ganó en cuanto a popularidad creo yo que le ganó a pop g este y ahorita que es crossplay que play 4 bueno sony no quiere entrarle a este yo yo tuve un problema porque yo no sé si es una lástima yo digo en cuanto a su crossplay que play 4 bueno sony no quiere entrarle a este yo tuve un problema porque cuando yo bajé en fortnite para play 4 mucho antes de que saliera para switch este cometí el error ese creo que sí fue error mío no es tanto culpa quiero quiero pensar que no es tanto culpa de sony cometí el error de que yo lo descargué y me dijo quieres crear una cuenta de epic games para este juego y le puse quiero jugar me voy a crear una cuenta no luego y le puse que no y luego cuando quise jugar con billy se lo sabía él juega en pc cuando quise jugar con él no pude conectarme con él porque no podía enlazar la cuenta de play 4 con la de epic games porque me decía ya hay una cuenta de play 4 enlazada aquí y yo en qué momento la hice yo no hice nada y ya me puse a investigar y dice que epic games cuando le pones que no cree que no quieres crear una cuenta él te crea una cuenta fantasma por así decirla y te la asocia y ya tú y tú no tienes control de esa cuenta y yo ay que mugrero es esto ya lo que hice fue lo eliminé de play 4 y luego ya salió para switch ahora sí lo hice bien y ya ya puedo jugar con todos así que si lo empiezas a jugar en play 4 no creo que lo hagas de hecho ya ya lo tengo en play 4 pero ya lo tengo en switch y en pc pueden jugar de hecho hemos nos hemos hecho nuestras partiditas con el que más que más viste por ejemplo el que opinas de que ahora xbox estuvo afuera del convention center estuvo estuvo de flojera porque tenías que salir la tienda suena bien mal pero la tienda se arrasaron con ella así bien bien feo se siente subo llena este pero fíjate que muchas citas no las tuve afuera por lo mismo de que vaya o sea como trabajo de tener que hacer las citas y tener que llegar a tiempo y todos a muchas veces estaba por ejemplo con konami o estaba con activision y tenía que salir del convention center para ir al box y regresar entonces yo nosotros nos dimos cuenta de eso es que antes gracias a dios o sea entonces todas las citas no las hicimos con el box nada más teníamos una no recuerdo el juego este nada más teníamos una pero es que no vale la pena porque acá tenemos más y tener que salir y regresar como que no no nos convenió mucho y la verdad es que ahí nos pegamos más con betesda nos pegamos más con activision y nos pegamos más con playstation pero por qué crees que fue eso porque crees que se separaron la verdad la verdad muchas veces son por la logística del juego y la verdad es que como está el teatro de microsoft para afuera pues yo creo que por eso es de ellos verdad el teatro sí 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 pues ya no quisieron pagar renta y probablemente probablemente la verdad es que ni idea pues qué mal digo como para la gente que va a estar trasladándose de un inicio a otro era más eso o sea la verdad sí era mucha luego como los oye y ahora cuéntame es que no sé cómo abordar el tema voy a ver muy fanboy qué personajes famosos vi sí qué personajes famosos viste empezando por quien me mandaste así la foto no sé cómo abordar el tema siempre me fanboy no estaba yo caminando estaba caminando al lado de ubisoft estaba caminando al lado de ubisoft y haz de cuenta que ubisoft tenía tenían estos paneles este gigantes con unas columnas donde tenían este televisiones pero así grandes no donde estaban los los carteles de los juegos no yo iba caminando yo iba en mi celular no recuerdo que estaba haciendo y en eso veo como que como que una bola así como que al lado pero muy grande no entonces donde volteo veo un chorro de guardias y digo qué está pasando y luego donde volteo veo una figurita chiquita así y era kojima estaba a dos así personas de mí dos personas considerando el guardia y él y yo no te juro que lo miré y curó mis pecados y curó mis enfermedades me hizo un bien de que y dije no manches agarré mi celular pensé en ti te empezaron a dar las fotografías se detuvo para ver como que estos carteros que te cuento de ubisoft este y está un chorro de o sea haz de cuenta que yo lo vi y luego le dije a un amigo de que mike 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 y mike y luego un chorro de gente se empezó a dar cuenta y empezó a seguirlo entonces de cuenta que como como yo lo vi primero o bueno no lo vi primero pero como yo estaba muy cerca de él haz de cuenta que hubo un momento en donde en donde puedo saber que nos miramos pero estaba porque estaba así yo ¿no? estaba así como que bien 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 nerviosa entonces luego paro el celular para tomar la fotografía y donde veo y le hago así él me mira o sea me mira directo a la cara y luego como que hace esto y o sea como que miro tantito hacia abajo entonces yo me quedo así y donde estaba mirando este y como estaba así pues de cuenta que miraba esto y yo ¡ay! entonces Feri a Kojima le gusta a Kojima le gustó tu ilustración de paprika que chido que padre que bonito si entonces fue pues digo que chido hago o sea la neta me hubiera encantado tener una fotografía con él yo creo que es un honor igual que con Shihiro Miyamoto o así nunca he tenido la suerte de poderme tomar una foto con una celebración tan grande este pero no manches o sea fue como que no puedo creer lo tengo aquí sin ser tita y luego esta noche descubrí que le gustaba a Thalía me hubiera dicho que era su sobrina o algo así si ah Thalía es mi tía Thalía es mi uncle my aunt es que estaba nerviosa si 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 yo hubiera dicho Thalía es mi dad no sé si no manches la verdad es que estuvo muy muy cool esa historia de Thalía estuvo muy chistosa o sea salió en la noticia eso cuando estaba el Metal Gear Solid V o Phantom Pain en desarrollo ajá y de repente en su Twitter puso de que estoy escuchando a esta cantante mexicana creo que se llama Thalía no sé quién no sé cuál productor de Konami director de Konami me la recomendó y pone la foto del Blu-ray de Thalía primera fila y el vato así y todo así como que no mames que escuché no mames no Twitter explotó yo recuerdo que vi el Twitter y me quedé así como que qué pedo con este güey y luego todavía no anunciaban así tal cual el juego de Phantom Pain solamente se había anunciado un poquito Ground Zeroes el prólogo del juego pero cuando salió la canción de Sins of the Father que es el tema principal de de Phantom Pain pues la canta Donut Bork pero mucha gente estaba así como que no es Thalía no la canta Thalía a lo mejor estaría la que la canta o a lo mejor para el próximo juego Thalía va a cantar el tema del Metal Gear qué bueno que ya se fue Konami de Konami para que eso no pueda suceder pero todos estábamos en la expectativa de que güey capaz de que agarra a Thalía para para que cante el tema principal del juego obviamente gracias a Dios no sucedió digo nada en contra de Thalía simplemente no soy fan de su música este pero no te hubiera gustado la canción probablemente sí güey yo creo que yo creo que por eso tengo siento ese alivio porque a lo mejor me hubiera gustado y hubiera tenido que escuchar toda su discografía ahora y yo lo tengo en Instagram es muy buena onda en Instagram me da miedo cuando cuando subió su 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 historia del 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 pascua felices pascuas mis amores que tengan un día espectacular happy easter soy la conejita de pascua y vengo por mis huevos ya los tienes listos soy el conejo de pascua soy el conejito de pascua o sea está bien está bien no manches está bien loca está bien pachequilla pinche pinche Thalía de hecho le respondió el tweet Thalía a Kojima no no lo viste eso no lo sé voy a poner aquí en la imagen sí de que es un gran honor Kojima quiero hablar y te invito a mi casa no lo sé algo así yo quiero ir de que yo lo hubiera dicho bueno no sé de qué le había contestado sí 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 lo creo pero no lo he visto lo voy a buscar sí sí lo contestó sí le contestó y bueno y siguiendo el tema de Kojima viste viste la estatua de Norman Reedus sí de me tomé la puta estuvo genial estuvo también en una en la fiesta de este de Kojima production o sea obviamente no pude ir no no tuve el pase pero no la tuvieron ahí para que tuvieras tu buena foto aquí chingo y estaba buenísimo o sea perdón o sea estaba muy padre estaba muy muy padre no pues de que Norman Reedus te está bueno no 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 o sea me refiero que estaba muy bien hecha a eso me refiero de hecho van a sacar una figurita yo pensé que le iban a vender a Nick Reed pero no una figurita de una figurita de de Norman Reedus de Norman Reedus de Kojima production chinga a mí con lo que no me gustan los Nendro chinga sí de hecho a mí también me encantan sí me encantan estos niños y nada más porque va a ser de Norman Reedus porque yo era súper famosa de bueno yo era súper fan de The Walking Dead de The Walking Dead sí oye y cómo viste bueno sí cómo viste ese juego Death Stranding ay no le entendí nada pero me encantó nadie le entendí nada nadie le entendí nada yo estaba así de había había me encanta Kojima dame más sí de hecho el meme que me mandaste sí de here is my child en Kojima sí el meme whatever they fucking do whatever they fucking die me gustó mucho de hecho de lo poco que que digo bueno o sea el personaje de Norman Reedus se encarga de de que de llevar paquetes por así decirlo como Uber Eats ajá como Uber Eats pero con cada vereta pero con cada sí sí pero 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 por qué y qué lleva y y por qué los lleva en esas cápsulas ajá de hecho yo yo puse en mi Facebook de que Kojima dame un hijo y encapsulamelo porque está está tan extraño el concepto nadie lo entiende según hubo una rueda de prensa donde él explicó pero creo que nadie la vio yo ni yo la vi ni yo la vi yo no la vi y la va a buscar seguramente está en YouTube seguramente está en el canal de Sony este pero sí según él explicó pero igual como que la gente se conoce como que wey no entiendo de qué chingoso este juego no manche ajá pero fíjate lo que lo que yo dije en el stream pasado en el stream pasado que que hicimos Kory y yo y con Diego es que a mí se me hizo un poquito medio extraño que todos los full motion videos del juego que hemos visto desde el 2015 ya supongo miento 2016 porque no me quise salir un Metal Gear este han sido con gráficas excelentes un CGI perfecto pero siento que cuando vi el gameplay siento que fue un downgrade bien cabrón o sea así lo vi yo y de hecho te quiero preguntar tú que viste gameplay a lo mejor no lo jugaste pero no había gameplay no había gameplay no había gameplay nada más era el trailer si no 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 y si hubo yo me di cuenta y yo no lo probé pero es que no sé esa fue mi percepción yo vi que como que la calidad gráfica de los full motion videos de los trailers y luego de repente la calidad gráfica del juego si se me hizo así como que hubo un bajón muy cabrón siento yo desde mi perspectiva pero pues lo vi lo vi en vídeo en youtube o sea no es nada que no lo vi en persona ni en chiste entonces no puedo no puedo confirmarlo claro claro no no la verdad es que no no hubo gameplay pero de lo poquito que vi la verdad es que si subo que espero muchos están preguntando este si va a salir para la siguiente generación de consola de playstation y muchos están así como que con el miedo yo me incluyo de que para el playstation 4 ya no va a estar o sea que va a ser para lo siguiente pero no creo no creo el güey ya lo prometió pero lo que si puede suceder es que lance las dos versiones si yo creo que va espero que suceda eso la verdad porque pues tengo el playstation 4 de hecho yo me lo compre el año pasado o antepasado no recuerdo cuando salio la noticia de kingdom heart 3 y hasta ahorita de que va a salir o sea todavía no ha salido y probablemente salga hasta el 2019 que no manches ya tengo aquí el playstation que por cierto hablando de buenos gráficos a todos nos sorprendió muchísimo el trailer de capitanes este del caribe de piratas del caribe oye si es cierto si 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 de piratas del caribe que salió no manches está buenísimo me acuerdo que vimos el trailer porque había una pantalla grande este en donde pasaban todos los trailers de kingdom hearts y cuando lo vimos este me acuerdo que todos me dicen que no manches ese no es kingdom hearts y así no va a ser el juego y yo cállate así estaba muy más padre Sí, de hecho empezó, yo empecé a leer en Twitter que los piratas se pusieron de moda por aquello de Sea of Thieves de Xbox y Skull and Bones de Ubisoft. Sí, sí, sí. De hecho el Skull and Bones, no me acordaba de ese juego como se llamaba, también está muy, muy padre. De hecho también el nuevo Assassin's Creed. Ah, el Odyssey. El Odyssey también está muy, muy padre, sí. Estuvieron dando casquitos de romano. Ay, qué chido. Pues yo ya quiero que salga por el bien de la gente, King of Heart Stress. Sí, ya debe de salir. Ya fueron, siento que se robó mucho de E3, esta edición vaya, porque salió en la conferencia de Xbox, salió en la de PlayStation y salió en la de Square Enix. Exacto. Y de hecho creo que en Square Enix y Xbox presentaron lo mismo y en PlayStation presentaron algo, creo que fue cuando presentaron en los Piratas del Caribe, creo. Sí, no me acuerdo. O fue en el Xbox, no me acuerdo cuál fue, pero... El de Piratas del Caribe creo que fue en el de... no fue en el de Xbox porque fue después. Square Enix. Es de Square Enix o PlayStation. Creo que fue PlayStation. Creo que fue PlayStation. Porque Square Enix repitió tráiler de uno de los dos. De uno de los dos. Ajá. No me acuerdo. No me acuerdo. Lo padre, no pude probar el juego porque te digo, la línea estaba súper... Pero tenían una tienda con cosas baratas y me compré. Y también... Oh, Zora. Sí. Y también... Ah, mira. Obviamente la Kiri. Tiene que... Tiene que... Tenía que... Tenía que... Ah, qué bonito. Sí, estaba súper padre. De hecho también quería platicarte... ¿Tú no te enteraste de un juego que sacaron que se parecía a un chorro Splatoon pero con bombas de chicle? Me... Eh... Sí, más como que traigo la vaga idea de que sí. Sí, estaba... Lo probé y la neta estaba muy, muy bueno pero... Pero no recuerdo cómo se llamaba. ¿Quién sabe? No, como que tengo la vaga idea. Estaba muy, muy buena. Estaba muy, muy buena. Bonitas figuras. Sí, está bien. Bonitas figuras. Sí, aproveché. Aproveché. Y me llevé todo. Oye, ¿y la tienda de PlayStation que la saquearon? Oh, la saquearon todas. Todas. Es que no... No puedo creerlo. ¿Por qué la saquean tanto? Sí, la verdad es que solo pude... Solo pude el último día comprar cosas. Este... Entonces hasta el último día pude ir a PlayStation ya para comprar. Y ahí no había nada. No había nada. Y no... La verdad es que no había tantas cosas bueno. Tú ya ves la... Sí, sí, sí. Yo hasta así como que... Mmm... No sé qué... Sí, era más así como que... Mmm... Es que voy a comprar por comprar. Sí. No, y al final... Yo leí eso en Twitter de que... La tienda de PlayStation... Se vació. Se vació. Está saqueada. Y por eso ya... Ya no te dije nada. Ya hasta en la noche que me dijiste que no, ya no hay nada. Y no... Sí, fue verdad. No, no. Sí, pero se saqueó todas... Por las fotos que me hubieras, te siento que el año pasado estuvo más variado. Sí, la verdad sí. Estuvo más variado. Estuvo más variado. Sí. Sí, pero... ¿Qué más? Este... Volviendo al tema de la... De las personas importantes... Que me topé. Me topé a Lodia, otra vez. Este... Es una persona que admiro muchísimo. De hecho, estuvo bien chistoso porque estaba bien contenta y todo. Ya, ya, paprika, de que la conociste. Y dije, es que no, 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 no. Te tengo que contar la historia. El año pasado... El año pasado... Iba saliendo yo de Capcom. Este... Y... En el booth... Este... Estaba hablando con una persona, no recuerdo qué decir. En eso veo que ella sale. Entonces... Yo conozco a... A Lodia. Ella hace muchos vlogs y así. Y estaba con su hermana. Entonces, no manches, fui y la saludé. Mi inglés bajó. De un 85% a un 5% así. Y... Cañón. O sea, de que... Y luego, no manches, ¿quién era? Mi nombre, paprika. Pero es que yo me... 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 Me choqué un chorro porque me saludó súper buena onda. Nos tomamos una foto. Y dijo, ay, no manches, déjame, te pongo para mi vlog. Y yo, ¿es en serio que me vas a grabar para tu vlog? Y de que, hi guys, I'm here with paprika. He's from Mexico, así. Y donde me volteé así como que para que diga a mí. Y yo que... Y no me salió nada. Estuvo bien pata. O sea, yo sé que estuve bien pata. O sea, fue en esos momentos en donde te ves en tercera persona y estás así de... Sí. Sí, 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 sí. Entonces, no, estuve bien chapo. Obviamente, obviamente lloré porque vi los vlogs y no salía. Entonces dije, no, o sea, obviamente me corto porque estuve bien chapo. Entonces, ya el tercer día ya nos íbamos a ir. Pero estaba el booth de Facebook Live. Este... Y estaba ella haciendo un streaming en Facebook Live. Ahí en el estrado. Y yo no manches. Entonces, le dije a mis amigos, lo siento, ¿me pueden esperar? Le dije, voy a... Quiero esperar a Alodia, la verdad, la quiero ver. Y había bien poquita gente. Entonces, luego, luego como que nos miramos, ¿no? Entonces, ya lo último de que, ah, bla, bla, y se despidió y todo. Le dije, ay, Alodia, me voy a tomar una foto contigo. Ah, claro que sí. Entonces, me subí al escenario y me tomé una foto con ella. Este... Y luego volteo y le digo, no manches, no sé si te acuerdas de mí. Este, soy paprika. Y me digo, sí, no te conozco. De que sí, nos tocamos en Capco y que no sé qué. Déjame te grabo. Y volví a agarrar la máquina. Y yo, estuve un año... Estuve un año pensando. O sea, todas las mañanas me despertaba y mientras me lavaba el cabello decía, ¿Qué tal, papita? ¿Qué tal? Si la vuelvo a ver, voy a decir esto, esto y esto y esto. Y lo practicaba y lo practicaba y lo practicaba. Y llegó la hora. Entonces, es donde empieza ella y hace todo de que, no manches, o sea, me agarro y le empiezo a decir de que eres una inspiración, eres una chica, la neta, tu trabajo me encanta. Haces un muy buen trabajo, síguelo haciendo. Eres una persona ejemplar, significa mucho para mí. La neta es que te sigues desde hace mucho tiempo, desde que empezaste a subir videos de cuando tocabas piano. Y se me quedó viendo de que, no manches, o sea, si me sigues hace mucho. O sea, fue un momento súper, súper cool. Probablemente vea el video cuando lo suba en su blog y voy a estar... Pero, no, o sea, la neta, le pedí que me autografiara atrás del batch de E3. Fui súper fan girl, sorry, pero tenía que hacerlo. Sí, 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 sí. Y nos tomamos la foto, te digo el video y todo. Y no, la neta, fue una experiencia muy, muy bonita. O sea, volverme a la topar, yo creo que... No, me encantó. No, y qué bueno que tuviste esa oportunidad otra vez. Sí, otra vez. Y espero que el siguiente año otra vez y otra vez. Sí, porque estuve como que... Sí, o fue mucho shock del momento. Del momento, exacto. Este... ¿Qué otra cosa? ¿Qué te iba a contar? Ah, cuando fui a Marvelous, había... Hay un booth también, igual como Square Enix, hay un booth llamado Marvelous. Es una marca que no sé si conozcan. Son los que hacen los juegos de Senran Kagura. Estaba el director creativo de Senran Kagura, el creador de Senran Kagura, que iba a hacer autógrafos. Entonces, obviamente, me compré un chorro de cosas de Senran Kagura y pedí que me las autografiaran. Oh, qué chido. Y necesito decirles algo a ustedes. Yo me compré aparte. Aquí tengo una bolsita porque están sueltas, no he comprado el álbum. Pero... Aquí están. Son tarjetitas de todas las chicas que puedes elegir. Y necesitan ustedes, chicos, elegir a su waifu, porque es un most en este juego. Es un most. Si quieres, tú eliges de aquí. Ok. A ver, Cory, tú también tienes que elegir a tu waifu. No, no va a ser difícil. Este juego es bien gracioso, es bien, bien chistoso. Ok. Este, está súper padre, está muy bonito y se caracteriza porque tiene un chorro de chicas muy fuertes y muy lindas para que puedas. Sobre todo con demasiada personalidad. Sí. No, están muy bonitas. No, y son juegos con diálogos enormes. O sea, no creas tú que es un juego vacío. O sea, a este tipo le dijeron, haz lo que quieras y él hizo lo que quiso. Se nota. A ver, déjame encuentro. Debe estar por aquí en donde me autografió. Se ve tan carudo. Sí había visto la marca de maravillos, pero no conocía ese. El Summer. No, ¿cuánto dónde me autografió? Es que ya me acordé, me autografió el videojuego. Ah, ok. Puedo ponerle un video de mi misma disculpándome por no haber traído el videojuego. ¿Cuáles son los que me fueron sus waifus? Eh, a mí me gustó esta. Se ve ruda. Ya lo seguí allí. Ah, muy buena waifu. Claro que sí. Reí. Muy buena waifu. Sí, enseñarla. Muy buena waifu. Ya no sé. Déjame, yo les voy a enseñar mi waifu. Ahorita me quedo con ella. Ah, sí. Ella está bien bonita porque tiene su mascarita. Sí. Sí, esta mascarita siempre la trae puesta. Y cuando se la quitan, me dicen, no, ¿por qué me quitan la mascarita? La de Jerry. No sé, de atrás digo, no conozco la franquicia, pero atrás me recordaba un alterazo de Okami, entonces, por eso. Y esta es la mía. Best waifu ever. Katsuragi. Ah, no, Katsuragi. Muy divertida. Muy divertida a los demás. Estuvo padre cuando se fueron a los, a los development de Metro, este, a los de Rainbow Sixth Age, este, otros. Ah, podía jugar Lego, Lego de los villanos, que puedes hacer tu propio villano. Este, bueno. Sinónico. Sinónico. Ah, es un nuevo Lego, que ahora vas a jugar la parte de los villanos. Entonces, lo padre es que puedes personalizar a tu propio villano. Ajá. Está bien chistoso porque había alguien al lado mío que te, te enseñaba a jugar, ¿no? Que te decía, ah, por aquí, por acá, para hacerlo así como que venga más rápido. Entonces, hice el villano y lo hice de que bien, bien menso, de que calvo, con barbalitas de mariposa, de que... Sí, o sea. Súper rudo. Sí, de que con una espada dibujla y así, y de que, ay, estuve jugando y jugué bien, bien mal, porque estaba atacada de la risa, porque el chavo se atacaba de la risa cada vez que atacaba. Entonces, no, eso estuvo bien, bien mal. Y luego, no, muchas gracias y que no sé qué, yo no hablaba, ok, ya, atacaba de la risa y ya está, lo decimos así, de que no manches. Y ya, y de repente, viene conmigo la, la chava que me, que me entró a la entrevista y me dijo, ah, no manches, ¿cómo te la pasaste con el development de character? Y yo, ¿qué? Y cuál era el development de, era el, era el, el encargado del proyecto de los, de los personajes. Y yo, no manches. Oh, no manches. Y yo, qué pena. Sí, estuvo bien, bien gracioso. Con mayor razón estaba atacada de la risa con él. Ajá, y yo, y cada vez, cada vez que entraba un cutscene, ya sabes, de, de esos clásicos memes de, cuando tu personaje entra en un cutscene y que tú lo costumas y me dice que estaba así. Y cada vez que entraba el personaje nos atacábamos de la risa. No, sí, estuvo muy bien. Wow, qué plot twist tan bueno. Sí, un plot twist muy cabrón. Sí, un plot twist muy cabrón. Y yo que estaba profesional y que, ah, sí, vengo de parte de él y, no, no, cállate, ni me lo recuerdo. Qué fuerte, qué fuerte, qué buena anécdota, qué muy buena anécdota. Sí, sí. También estuvo el de Hitman, este, que no hay mucho que platicar del juego porque es, es muy parecido a las demás, a sus franquicias. Ajá. Ya sabes que cambió y, ajá. Aparte era, era, era un beta que ni siquiera estaba terminado, ¿no? Estaba muy, muy primitivo. Muy primitivo. Es lo que yo también he tenido que mostrar. No, no, el demo. No, 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 no. Era, era una misión completa. ¿Ah, sí? Sí, completa. Estaba muy, muy padre. Y me gustó mucho su eslogan porque este era, este, piensa letalmente porque podías matar como tú quisieras. O sea, podías agarrar un patito de hule y matarlo, podías envenenarlo con un muffin y así. Entonces lo que estuvieron dando fueron estos patitos. Bueno, Hitman siempre ha sido así. Sí, siempre ha sido así, pero me gustó muchísimo. Pero lo que estuvieron dando fueron estos patitos de hule. ¿Con la marca de Hitman? Sí, con la marca de Hitman. Ah, te pasaste, Hitman 2. Estaba muy padre, ajá. No, yo también lo hice y dije, sonaba, no me acuerdo. Qué, qué, qué creativo. Sí, qué creativo, la verdad. Estaba muy, muy padre. Eso es lo que, de lo que, soy, soy muy fan de esos juegos que te dan ese tipo de libertad de hacer lo que tú quieras. Sí. Y matar con un patito de hule, ¿quién no ha querido matar a alguien con un patito de hule? Claro, sí, sí. Sí, sí. Saludos a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que ellos tienen sus tigres de hule. Es cierto, tigres, tigres al agua. Sí. Este, ¿qué más? ¿Qué más dijiste? ¿Qué más dijiste? Híjole, es que ya te hablo de más. Por ejemplo, son pinecillos, obviamente, de Fortnite. Mira qué bonito, ese camioncito. Ay, la maravilla. Este... Oye, ¿de casualidad no llevabas tu Switch? Sí. Sí. ¿Y te dieron el pin de I brought my Switch? Sí, sí. Espera, ¿dónde está? Sí, es cierto. Aquí debe de estar. Ah, mira, de hecho, esto fue lo que nos daban el Metro. Está padre porque tiene una USB aquí. ¿Es un Ninja? Es un... Ajá, es un Hunger. Metro Exodus. ¿Dónde están? Confieso que nunca he jugado el Metro y he tenido el juego muchas veces en mis manos. ¿En serio? Es muy bueno. Es muy, muy bueno. Pero es un shooter. Pero da miedo. Pero está padre. Sí. Son muchos sentimientos a la vez. En Play 3 he tenido así de que lo que tenía de jugarlo y... Y no. O sea, plano se me va la onda y no lo hago. Y no lo puedo. No lo necesito mentar. ¿Qué es eso? Ah, está gratuito. Es que aparte fui a la tienda de... De Hello Kitty. Ajá. ¿Dónde está? Ah, aquí está. El Fortnite deba estos. Y son unos para... ¿Perdad? Son para... Para labios de resequedad y así. Estaban en un botecito y podías agarrar, ¿no? Y un amigo dijo, ay no manches, tengo labios resecos. Estaba pasando una pila, no recuerdo en dónde y dónde se lo puso. Eso le pinto morado. Pero morado así, pinta labios y... Y... Y me le quedé viendo y todo así de... Recuerda, he pagado mucho dinero por esto y solo salió en Japón. Ichiban. Ichiban, lipstick for men. Saiko. Le decimos o no le decimos, pero... Y le tuve que decir porque íbamos a entrar a una... Sí, qué bueno que le dijeron. Yo me acordé de que íbamos a entrar a ver... Recuérdame el nombre del juego. A ti te gusta mucho Life is Strange, ¿verdad? Captain Spirit. Exacto. Ese. Está muy bueno. Muy, muy bueno el juego. Y aquí está el ping que te daban por traerte Nintendo Switch. Oh, qué bonito. Sí. I brought my Switch. Algo así dicen, ¿no? Sí. I brought my Switch. Pero está bien padre porque estabas en la fila y... De hecho, estábamos jugando Fortnite. Y en eso llegó así que... El show lo trató en sus pines. Y nosotros... ¡Ah! ¿De qué? ¡Sí nos vieron! I brought my Switch. Qué chido. Qué bonito. Saludos a Mike, que traía los labios azules. Saludos a Mike. Saludos. Y... De casualidad... Bueno, yo sé que es muy difícil lo que te voy a preguntar. Es muy difícil de probar. Más bien, es muy seguro que vas a decir que no. Pero... ¿No viste por ahí a Kojimita, Sakurai? Yo le digo Kojimita. Porque... No. De hecho, no estaba. Lo estábamos... Bueno, estábamos buscando. Pero... Subí una foto, pero ya cuando el evento había terminado. Ajá. De hecho, subí una foto muy parecida a la que yo me tomé de que... Este... Golpeando al... Al... Al sandbox. Ajá. Al sandbox. Pero... Este... No... No estaba. Sí. Es el host bando por excelencia. El host bando por excelencia. El host bando por excelencia. Exacto. De hecho, muchos estaban de que no manches, este... No nerfeó a... A Bayonetta. Este... La dejó igual de fuerte. Y... Y luego sale él de que... Disfrazaba a Bayonetta. De hecho, cuando... Cuando fue la final... Goy, ¿No tuviste la oportunidad de ver... El invitational? Muy equis. O sea, porque iba de pasada. Este... Iba de pasada. Pero estuvo muy padre porque se llenó... De hecho, se terminó el... El... El smash. Que hubo ahí en E3. Y se acabó E3. O sea... Vocearon de que saben que... El evento ya terminó... Vayan si te lo hablan. O sea... Se esperaron. Se esperaron prácticamente. Y... Y... Ahí traes un Eevee. Sí. Me gané un Eevee. En una ruleta rusa que había allí. Casualmente te ganaste un Eevee. Era para que lo... Lo escogiera. Ajá. O sea... Era un premio que podías coger. Y ya quiero eso. Ajá. Ajá. Oye, sí es que... El... 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 El torneo de smash. En el torneo de smash. Del... Del invitational que... Que hicieron. Sakurai dijo que mientras estaba viendo... Las peleas. Sí. Que encontró un chorro de bugs. Sí. Y que el wey fue así como que... Voy a agarrar ahorita un avión. Y me lanzo para Japón. Y me lanzo para Japón. Para corregirlos. Muchos dijeron que lo... Muchos decían que lo dijo de broma. Pero hasta el rumor de que sí fue real. No. Sí fue. Sí fue. Sí fue. Que... Que admiración yo tengo por ese wey que... Cumple y a la vez no cumple los caprichos de todos nosotros. I know que está diciendo eso. Don't ask for anything. Don't ask me for anything again. Sí. Este juego lo sentí así. Sí. De hecho, es cierto... Tú... Tú que estás un poquito más enterado que ya no va a ser smash. Dicen... Pero es que... Es que no iba a ser smash desde el pasado. Desde el Brawl. Desde el Brawl dijo que este es mi último smash. Viene Wii U y TDS. Mi Wii U y TDS. Y dijo también... Ese es mi último smash. Y viene... Y viene Ultimate. Es así como que... Qué pedo. Yo este sí lo sentí como que... Es que... ¿Qué va a superar este smash? ¿Qué va a superar este smash? Yo creo que... Difícilmente va a ser superado. Yo creo que... Sakurai dijo... La franquicia seguramente va a seguir... Pero dudo mucho que yo pueda superar este juego. Sí. Es que es eso. Porque... ¿Qué número de... De... Champion es este? Eh... El Raily. 65. 65. 65, 66. En total son 68. Contando a los clones... A los tres. A los tres. ¿Cómo se llaman los clones de los tres? Eko. ¿Los Eko? Ah, los Eko Fighter. Los Eko Fighter. Rosalina y este. Rosalina y este. Rosalina y este. No. O sea, contando a esos tres... Ya son 68 personajes. Eh... Entonces no creo que... Va a estar muy cabrón superar eso. Sí, va a estar muy cabrón. Sí, va a estar muy cabrón. Y yo también siento así como que... ¿Sabes que ya es el último? Mete todo. 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 Yo lo sentí así. Te lo juro que yo lo sentí así. Y... Pues ojalá que sí sea un buen juego y... Y yo sí estoy... Antes de que te llegara yo estaba diciendo este bebé que estoy muy emocionado por Smash. Sí. Digo, yo nunca he sido de Smash competitivo. Nunca he sido. Yo no creo serlo. Pero me gusta. O sea, soy muy fan y lo juego en chino. Y... Y este me está de testigo. Me ponen unas arrastradas con Bayonetta. Está en Orfeo. Y contó un Link, güey. Nah, contó un Link sí, vamos a pelear. Pero con Bayonetta sí... Está en... Está... Está rota. Ese personaje está ahí en roto. Le falta un Orfeo. Sí, le falta un Orfeo. Sí, le falta un Orfeo. Pero qué chido que regresó... Snake. Ah, no. Yo... Y yo un Link. Y yo un Link. Nena, párate. Oye, sí está... Está... No quiere. No quiere. ¿Tú ves la oportunidad de jugar Pokémon Let's Go? Sí. ¿Qué tal? Está muy bonito. Está muy, muy bonito. Está bien cutie. Este... Haz de cuenta que ves a Pikachu por detrás. O sea, obviamente sacas el Pokémon y así. Y se ve la textura del pelito. Está... Está... Bien bonito. Ves a Eevee y está bien bonito. Bien... Bueno, el... La versión Let's Go Eevee no estaba disponible. Solo estaba la Pikachu. Solo estaba la... Ajá, la Let's Go Pikachu. Pero en los Pokémon que ya tenías en el demo estaba Pikachu, Bulbasaur, Charmander's 4. Y estaba Eevee. Entonces, los sacamos todos para verlos y están bien bonitos. Las texturas. O sea, es un juego súper kawaii. O sea... Y creo que habla muy bien del hecho de que muchas personas que dejaron de jugar Pokémon Go lo volvieron a instalar. Ok. Cory es una de las personas que conozco que nunca dejó de jugar Pokémon Go desde hace dos años que al momento de que estamos grabando esto se cumplen dos años el juego. Ah, sí es cierto. Hoy... La fecha de... ¿Hoy qué es? ¿Seis? ¿Julio? Seis. La fecha de grabación, la de publicación probablemente sea después, pero la fecha de publicación de grabación es 6 de julio y son dos años de Pokémon Go y por dos años Cory no ha dejado de jugar ni un solo día. No, man. Yo lo abandoné por más de un año. Que me pase Pokémon. Sí. Mi Pokémon está muy malo. De hecho es el único amigo que tengo en la lista de amigos de Pokémon Go ahora nada más tengo Cory. Uy, de hecho te va a agregar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Este... Y sí, la verdad, yo vi el anuncio desde antes de E3 que era un anuncio. Pues así como... Voy a regresar a Pokémon Go. Sí. Qué chingues de mar. Es así como un tono de gente más. Pero sí es... En el podcast de Nintendo en los Anunimos Hotel tenemos un conflicto porque somos Lobo y yo contra Carlos, o sea Carlos del Club Nintendo. Carlos está, no en contra, pero sí está así como que es que ese no es un Pokémon real. Y pues realmente no es un Pokémon. 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 Al inicio pensábamos que sí, pero luego ya salieron toda la información y no es, pero sí lo está criticando mucho porque es de que no tiene juego en línea, no puedes hacer... Para pasar el primer gimnasio tienes que tener un Pokémon fuerte si no te dejan ni siquiera pelear con él. Este... Muchísimas cosas que el vato estaba sacando y yo estaba así como que medio enojado. Y Lobo y yo estamos así como que guay, pero es que no es un juego tal cual de Pokémon. O sea, no es un RPG tal cual. Es como un DLC cool de Pokémon Go. Es como para más casual. Es como para una gente que abandonó Pokémon en Gold, Silver o Subisa Figo, lo que tú quieras. Regresó... Sí, es que este güey cumple con ese estereotipo. Regresó a Pokémon Go sin haber jugado todas las anteriores federaciones. Ajá. Y ahora viene Pokémon Go, Pikachu y Eevee y es como que eh, ¿tú qué jugabas? Y ahora jugabas Pokémon Go, eh güey. Recuerda cómo era. Recuerda cómo era. Recuerda los viejas de generación. Sí, yo creo que para esa gente va dirigido el juego. Sí. Sí hay... Sí hay este... Batallas contra entrenadores. O sea, te topas a entrenadores y batallas con ellos. Pelas con ellos. Entonces, este... Sí, o sea, esa parte sí lo cumple como que... Ah, como eran los Pokémones de antes. Este... Pero fíjate que no entiendo muy bien cómo va a ser ahora la nueva dinámica de... Pues a los Pokémones los vas a traer en el celular. La Pokébola que te van a dar también está. Está súper bonita. Está del tamaño de la Pokébola que les di. Ajá. Está bien, bien bonita. Y cuando me la dieron, tenía un botón como que arriba. Ajá. Entonces, cuando te dan el juego, obviamente te dan instrucciones de que ah, no puedes tomar fotos de esto, bla, bla, bla. Y la chava cuando me dio la Pokébola me dijo, no presiones ese botón. Es lo peor que me han dicho en mi vida. Píteme. Sí, me dijo, nada más te pido que no presiones ese botón. Entonces, quién sabe qué cosas nuevas vaya a traer que no nos quisieran mostrar en el demo. Sí, sí, escuché mucho y leí mucho, sobre todo en Twitter. Me la paso en Twitter todo el puto día yo. Este, escuché mucho y leí mucho que Nintendo o Pokémon Company, no sé quién de los dos, se puso así muy celoso de eso y no dejó a nadie tomar foto ni capturar ni nada cuando estaban probando el juego. Cuando estaban probando. O sea, no dejaron de hacer nada, 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 nada. Lo único que te... Que te... Sí, no podías tomar foto de la Pokébola. Y podías tomar foto, pero solo, solo video y que se notara que estaban jugando varios. O sea, que... Por ejemplo... Perdón, mi estómago ya tengo hambre. O sea, sí, algo así. No recuerdo. Mejor este... Me limito a las palabras porque la verdad es que no me acuerdo. Pero sí, por ejemplo, las Pokébolas no nos dejaron tomar fotos y así. Sí, claro. Entre los otros juegos que probamos estaba el Mario Tennis, está muy padre. Ya salió. Ya salió. En esta época ya salió, pero es que nos tocó. El Overcooked 2 está buenísimo, me encanta. Está buenísimo. Yo, yo... Bueno, ¿el 2 cuándo sale en agosto? O ya salió? El 2... Creo que sí sale en agosto. En agosto. Nada más se jugó del 1 y está increíblemente bueno. Increíblemente bueno. Está para... Para romper amistades. Para romper amistades chidas. O sea, yo lo he jugado con mis hermanos y nos damos una encretada así de que mi hermano... Es que hace esto, es lo otro. Y yo... ¡Muévete todo! Y lo está parado. La cebolla, la cebolla. Sí, la cebolla. ¿Quieres entregar el plato? Tienes que lavar el plato. Está muy bueno. Sí, jugamos 4 en el demo de ahí de Nintendo y la señorita que está contigo y así... Bueno, ¿quieren probar Overcooked? Sí. Bueno, están estos 3 niveles. Les recomiendo... Este está muy padre, pero les recomiendo empezar con este. Que no. Queremos decirlo. Seguro. Sí, ya hemos jugado y no sé qué. Ah, bueno. No. No. De que te vas a hacer todo lo otro. Y lo quítate. Y luego vienamos un solo pasillo. Y luego... Es que este es mi espacio. No, este es mi espacio porque yo llevo las cosas. Y yo... Yo las estoy cocinando. Bueno, te las aviento. Sí. Y luego un amigo de que no avienten las cosas al piso. ¡Es un juego! Lo que es que esto es un juego. ¡Esto es mi vida! Es que... No, la señorita estaba atacando la risa. Así bien cañón, bien cañón. Oigan, de que estamos en el mundo de Nintendo. ¡Bájenme! No manches, sí. Qué bonito. Sí, estuvo muy padre. Qué chido. Yo ya quiero que salga ese juego, la verdad. Ajá. ¿La playa? Sí. No, no, no. O sea... ¿Que la muestre? Ah, ya, ya, ya. Lo que... Lo que nuestro productor y camarona quiere decir. No es que sea fanboy. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quieres saber si tuviste la oportunidad de ver gameplay de Spider-Man para Play 4? No, no pude. No, maldita sea. Estaba el año pasado. Estaba... Tenía un boot super padre porque había un helicóptero y estaba... Ahí podías jugar Spider-Man. Ajá. Pero no lo viste año. No. Y qué raro porque fue la... Fue el video con el que cerró PlayStation. Ajá. Porque fue... No, pero la verdad es que no tuve... No tuve chance. Just Dance. Ah, Just Dance estuvo bien padre. ¿Qué opinas? Quiero decirles... En el de Just Dance estamos ahí en el Ubisoft y estaba muy padre porque había muchas influencers vestidas como los personajes de Just Dance bailando en el estrado y así. Entonces nos quedamos a verlos. La verdad es que estaba muy padre. Entonces... Nos reímos un chorro. Porque estaba en el estrado y había una pantalla gigante donde ponían de que... Donde estaban eligiendo las canciones y así. O sea, la pantalla de... De Just Dance. Y estaba la de Dame tu cosita. Sí, es cierto. Ese fue el... Y luego... Estaba de que Dame tu cosita. Y luego de que... Ah, la ponían. Dame tu cosita. Ah, ah. Y todos... Dame tu cosita. Y luego la cambiaban. Y bailaban una completamente distinta. Y nosotros... Bueno, cuando termine esta vamos a esperar a que pongan Dame tu cosita. Ah, ok. Está bien. Y luego... Otra vez elegían las canciones y luego Dame tu cosita. Y todos... Ah, ah. Dame tu cosita. Y la cambiaban. Y todos... Nos esperamos tres canciones. Y luego ya volteé y dije... Que estamos haciendo aquí. Tenemos más cosas que hacer. Y que ya nos fuimos. Y nunca bailaron Dame tu cosita. Pero... Cuando tenga el juego. Invito a Jerry y a Cory. A bailar conmigo. Por supuesto. Ahí estaremos. Ahí estaremos bailando. Dame tu cosita. Vale, vale. Vale, vale. Porque... No manches. Estaba ahogada de las luces. Ahogada de las luces. Oye, pero ese juego... A mí lo que me sorprende... Uno, es lo que todo el mundo le sorprende. Es que ha salido para Wii. Sí. Diosdance va a salir para Wii. Sí, es cierto. No me acordaba ya de que la consola es muerta saliendo de su tumba. De hecho, ahorita creo que... Creo que apenas va a salir... Con el control. Apenas... Ya sé. Apenas va a salir el último juego de Wii U. Que creo que... Si no es que ya salió, es Darksiders. Ajá. Va a salir para Wii U. Si no es que ya salió, la verdad no estoy enterado bien, de hecho. De eso. Pero o sea, todavía un juego más de Wii. Y eso sí como que... Como que... Ya déjenlo. Ya déjenlo. Ya está muerto. Ya está muerto. Ya está muerto. Pero no estoy muy enterada. La verdad es que no estoy muy enterada. Es más, como que las mismas personas de los boots ya saben. O sea, ya te dicen de que no, en este año ya muy probablemente no vayamos a estar aquí. De hecho, hay muchas... Entre ellos Xbox. Hay muchas... De muchos boots que no los pusieron dentro del Convention Center. Muchos eran porque se quejaban de que... De que habían entrado los de Gamer Pass. Pero la verdad es que no. O sea, eso no hay ningún problema. No, pues que entre en vivo. Está bien. Está súper bien, la verdad. Pero... Muchas personas decían de que... Ah, es que... Convention Center e3 lo hicieron porque necesitaba el dinero. Pero pues... ¿De qué? O sea, la verdad es que... Pero sí, muchas personas que trabajan en los boots sí ya nos habían comentado... Que iban a cambiar de locación. Sí. Yo lo sentí así como si... Probablemente para mejor, o sea. Sí, pues sí. Y... Estabas... Estabas leyendo también, o... No me acuerdo si esto lo vi en YouTube, que estaba buscando otra ciudad incluso. Sí. Otra ciudad. Otra ciudad. O sea, no sólo cambiarse de Centro de Convenciones de Los Ángeles, sino que de otra ciudad completamente diferente. De otra ciudad completamente diferente. Sí, yo también escuché de eso y... Pues... ¿Quién sabe? Ahora también, ¿cuántos años tienen haciéndolo ahí? ¿Tienen más de 20 años? Ajá. Tienen más de 20 años. Tienen más de 20 años. Entonces algo debe haber cambiado. No sé... Y una cosa fue que pues... O sea, nos consta porque Xbox ya no estuvo dentro. O sea... Entonces algo... Algo debe haber, no sé. Sí. Y es que también... Xbox ya no estuvo dentro, pero también desde antes EA. EA, de hecho... Electronic Arts se fue también. y ya tiene como 2, 3 años que se fue que se fue se fue, se fue, se llevó solo su no me acuerdo como la canción pero bueno pero bueno, este pues muchas gracias Pupika por haber estado aquí con nosotros platicando de 3 gracias, gracias por invitarme por dejarme traerme mi Barney Balls y sacar esa fan girl que tienes dentro sí, porque estás muy seria ahí dentro y no puedes palgrinar el gusto cuando Kojima pasa al lado tuyema sí ¿habías visto cuando me mandaste la foto de Kojima? y así como que ¡ay! es Kojima, es Kojima y mientras las fotos de que estaba así sí, todas borradas, no me importa como quieras hacer la foto tuya y la tomaste a él tenía como 9 guaruras pero bueno, esa es otra historia es que así son ellos, o sea los chim los chiles los desarrolladores japoneses como Kojima Sakurai Miyamoto ¿quién más te gusta? etcétera ajá ¿se cargan de guardias para que nadie se les acerque? fue todo como el año pasado estábamos afuera ya del convenio ya nos íbamos a ir cuando un compañero me dijo oye no es ese de que se me hace conocido y volteo y estaba al lado de una van negra que decía Nintendo y yo decía no y dice te juro que se me hace conocido se me hace conocido yo era un viejito y yo gogo fuck es el director del Nintendo de que yo no puedo creerlo pero y estaba ahí o sea estaba afuera y así y había un chorro de personas afuera también del convention center y nadie se le acercaba y yo pero es que si nos acercamos probablemente no nos vayan a dejar porque tenía como 8 huaduras y y y no no hay que acercarlo y aparte ¿cuánto duró dos años como director? ya lo cambiaron si terminó la semana pasada la semana pasada la semana pasada terminó si ahorita ya es un chorrito de 40 años digo chorrito porque todos han sido más de 60 años más de 60 años es un matillo de 40 de cuántos años si también como mi historia de que pude haber conocido a Shikero Miyamoto y a Sotoro Iwata por estar buscando mi celular y ahorita pues desafortunadamente ya Sotoro Iwata ya está con nosotros pero gracias estoy hablando con mi mamá ¿qué me pasa? pero ahora vamos a rezar todos para que Shikero Miyamoto nos ayera por nosotros amén tri fuerza de la sabiduría reba por nosotros reba por nosotros Nairu reba por nosotros y ya para terminar y ya para terminar este pues no ya pues ya terminamos muchas gracias por haber estado con nosotros estoy bien agradecido y bien contento de que hayas estado aquí compartiéndonos tus experiencias yo la verdad desde hace tanto que quería hacer esto este nada más que pues nos consta pero lobo espero que no haya sido muy largo muchas gracias si te quedaste hasta aquí para escucharlo la despedida te queremos mucho y te queremos ver triunfar como Misada somos Misada que siempre nos ve no y pues muchas gracias a ustedes por haber visto este video estuvo muy entretenido hace mucho que no tenemos una plática así tan amena tan amena con nadie pero te veras que somos muy aburridos y este y pues yo creo que con esto ya terminamos nosotros todo lo que es E3 ya le dedicamos tres videos hay tres es el tercero cerramos de la mejor manera con paprika de invitada gracias recién desempacada desde Los Ángeles tres semanas después pero recién desempacada recién desempacada todavía estoy fresca todavía traigo el clima del convention center si todavía huele a avión huele a cacahuates de avión a cacahuates de avión este y pues nada ustedes ya saben síganos en todas nuestras redes sociales facebook twitter ahorita en el momento que estamos grabando esto está la fiebre del mundial a todo lo que da y tenemos nuestra sección impresionante del mundial donde estamos haciendo todos los partidos todos los partidos de México cuando México fue eliminado todavía nos queda hacer puertos en final nos queda la final la final la final la final chida este va a estar muy padre todo esto y ya después del mundial yo creo que ya regresamos a la normalidad y Ivy está muy extraña ¿cuál vas a comprar? let's go Pikachu let's go Ivy hasta la pregunta ofenda sí la verdad sí me ofende tantito lo mismo se lo pregunté al ovo y me dice obvio voy la de Pikachu yo voy pues perdón yo voy yo voy purica pero bueno vámonos nos vemos ¿dónde? en mis redes sociales tanto facebook como ngpaprika como mi instagram ngpaprika y mi twitch como ngpaprika así es y gracias al Cory que estuvo atrás de cámaras atrás de cámaras diciéndolo fan que es spiderman y vámonos porque tengo mucha hambre y hace rato se escuchó mi estómago gruñir y en gacho vámonos hablando de asos nos vamos ya vámonos bye ¿qué comiste en los ángeles? ya vámonos bye comí una ¿qué comiste en los ángeles? ya vámonos comí una hamburguesa de mcdonald's que no sabes o sea era lo más delicioso que había comido en toda mi vida pedimos de where it's una hamburguesa de mcdonald's y sabía muy rica y quiero otra mcdonald's y no se comparan con las de aquí ¿has probado el aceite no lo llevo? mcdonald's o mcdonald's la normal big mac sí big mac entonces la pidió tochi en where it's ahí en el celular y cuando llega se usa tochi cuando llega yo y varios amigos obviamente cuando llega de que donde la muerdo ya iba a la mitad de lo deliciosa que estaba pero luego como que empiezo a sentirme extraña como que algo no está bien en esta hamburguesa y donde la abro tenía extra capsul extra mostaza extra mayonesa así que todo así y yo que ¿qué es esto? y luego me volteaba y dice y yo ¿es en serio? ¿por qué haces esto? y dice es que estaba gratis y yo ¿qué? muy bien iba a la mitad o sea sí pues ya no podía detenerte ya que ya lo chido es que también tenía extra pepinillos está cool pero se la bañó con la capsul pero bueno ¿qué le pasa a la gente que le quita los pepinillos? ¿verdad que sí? ¿qué le pasa a la gente que no le gusta el aguacate? ¿qué le pasa a la gente que se quita la pizza con piña? ah no ahí termina nuestra amistad vámonos bye bye bye